A esta hora ya 7 con 7 de la mañana queremos darle la bienvenida a Juan Pablo León, el periodista del comercio que sigue bastante bien el tema del transporte. Pero además Juan Pablo, buen día para ti. Te pedimos que nos acompañes a ver a Marcos Matías que está justamente en la estación Naranjal y queremos escuchar un poco a los usuarios, ¿no? Ante la posibilidad de suspensión de las operaciones del Metropolitano. Marcos, contigo, adelante. Estamos en la estación Naranjal. A diario 700.000 personas se mueven en este servicio. Y vamos a conversar con los usuarios. Buenos días. ¿Qué haría si se suspende el servicio del Metropolitano mañana? Ay, no sabría qué hacer porque si no me quedaría en el tráfico quién sabe cuántas horas. ¿Qué, por ejemplo, hacia dónde va? Yo me voy al centro de Lima. ¿Cuánto se gastaría aproximadamente? Eh, ¿con el Metropolitano? Si no tuviera el Metropolitano. De tiempo me gastaría más de dos horas, posiblemente hasta tres. El dinero, me imagino que muchísimo más. ¿Cuánto gasta acá el pasaje? De ida y vuelta son como siete soles. Bien, si no fuera así. Posiblemente hasta diez. Diez soles o veinte soles para ida y vuelta. Claro, haciendo transbordos incluso. Claro, más o menos veinte soles. Claro, con más colectivos, ¿no? Vamos a consultarle a otra persona, a ver. Buenos días, señora, ¿qué tal? A ver, por acá, por acá. Caballero, buen día, ¿qué tal? ¿Qué harías si el día de mañana no hay Metropolitano? Con el taxi, colectivo. ¿Cuánto se gastaría más o menos en colectivo y en taxi? Taxi seis, colectivo seis soles. Colectivo seis soles y bueno, y en taxi veinte soles. Veinte soles. Desde agosto que podría no haber Metropolitano. Hay que ver otras opciones de ir a trabajar. ¿Estás satisfecho con el servicio de Metropolitano? Por ahora sí, solamente que tiene que agilizar más buses, nada más. Siguiendo conversando con las personas, a ver, ten cuidado, Renato. Desde agosto posiblemente no habría Metropolitano. ¿Cómo haría para ir a su trabajo? Buenos días. No, en ese caso yo estaba, iba por otro transporte, ¿no? Ajá, que carro normal. Claro, pero ahora está demorando mucho Metropolitano, como veinte minutos. ¿La demora es en la espera o es en el recorrido? ¿En la espera o en el recorrido es la demora? Veinte minutos no viene mi Expreso 2. Se demora en llegar el bus. El servicio. Sí, sí. Y de acuerdo a una última encuesta también, Pamela, para acotar algo, el veintinueve por ciento de los usuarios reflejan que demoran hasta treinta minutos en algunos casos en esperar que llegue su bus de servicio, ¿no? Lo que refleja también un poco ahí el tema de la operatividad del servicio del Metropolitano. A ver, vamos a seguir conversando con las personas. ¿Qué tal? Buenos días. Se dice que desde agosto no habría Metropolitano. ¿Cómo haría para ir a trabajar? Buenos días. Si no hubiera Metropolitano a partir de mañana, ¿cuánto tendría que gastar para ir a trabajar? Tendría que buscar otras formas. ¿Hasta dónde va? Yo voy hasta el centro de Lima. Centro de Lima. ¿Y ariamente cuánto gasta más o menos, ahí y vuelta? Será como siete soles, ocho soles. Si no hubiera Metropolitano, un cálculo así. Será en promedio quince soles, más o menos, ¿no? En doble. Más o menos, 15 de ida, 15 de vuelta, más o menos. Bien, Marcos. Más los transbordos, más, digamos, las colisiones. Y la posibilidad de encontrarte con un colegiero. Incluso arriesgando su vida, ¿no? Seguro, exactamente. No, varias cosas ahí. Gracias a Marcos, nosotros ya tenemos conectado a Juan Pablo León. Le vamos a dar nuevamente la bienvenida. Y Juan Pablo, yo creo que la pregunta es, ¿de qué serviría la suspensión? O sea, ¿los problemas que afronta hoy ATU serían solucionables para evitar esta suspensión? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo que hemos hecho en el comercio es recoger la declaración, el testimonio de los operadores del Metropolitano, de tres de los cuatro concesionarios que ponen los buses del Metropolitano. Hay que recordar que el Metropolitano es, a pesar de sus quejas, a pesar de que hay muchos reclamos contra el servicio, es el único servicio de transporte terrestre que tiene un carril exclusivo y un solo pago electrónico por viaje. Pero que lamentablemente ha sido muy descuidado a lo largo de los años y ahora podría dejar de operar. Ahora, hay una serie de, según los operadores del Metropolitano, hay una serie de incumplimientos de parte de la ATU y que tienen que ver mucho con el servicio. Por ejemplo, la ATU tiene muchas denuncias sobre la forma como crea las frecuencias de los buses. Es decir, cómo la ATU administra la coordinación de los buses, cuántos buses deben salir de la estación inicial, cuántos buses deben ir a cada estación, la cantidad y la demanda de los buses. Pero además hay una cosa muy importante. Uno dice, bueno, el Metropolitano tiene un carril exclusivo y se supone que debería estar fluyendo todo el tiempo. Pero hay un tema aquí. No todo el Metropolitano está en un carril exclusivo de la vía expresa. Cuando termina en el centro de Lima, ese Metropolitano tiene que compartir la pista con buses, con otros autos, con colectivos y no hay semáforos que prioricen el paso del Metropolitano y tampoco hay policías de tránsito que prioricen el Metropolitano. Eso explica por qué a veces cuando uno usa el Metropolitano, yo lo uso también, pueden pasar de pronto 40 minutos sin un solo bus y de pronto vienen 8 buses vacíos en un solo momento, 8 buses vacíos. Entonces no funciona de forma eficiente. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el Metropolitano no suspenda y no perjudique a tantas personas? Primero, tiene que la ATU cumplir una serie de, tiene que subsanar incumplimientos. Uno de ellos es el de retirar la flota informal y parte de la flota formal que compite con el Metropolitano. En el contrato de concesión con el Metropolitano establece que solamente para que tenga la exclusividad del Metropolitano, solamente hay un 20% de flota tradicional en las paralelas, o sea, en las vías paralelas. Pero lamentablemente eso sigue, hay muchos servicios de transporte en las paralelas que le quitan pasajeros al Metropolitano y que por contrato no deberían estar ahí. Pero además hay mucho transporte informal en las paralelas del Metropolitano que también reducen ingresos y que por contrato, o sea, digamos, no lo estoy defendiendo yo, eso es una parte del contrato que establece que la ATU debía retirar el transporte informal y solamente dejarse con el 20% del transporte formal alrededor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el Metropolitano es un servicio autosostenible. Es decir, no está subsidiado, no tiene ingresos del Estado, no les dan subsidio. Solo reciben lo de las tarifas de los pasajeros. Permíteme justo hacer hincapié en ese tema, Juan Pablo, porque incluso si el MEF o el Ministerio de Transportes le diera plata a los concesionarios, esto tampoco solucionaría el problema porque tienes todo lo que sucede alrededor, que tú ya has explicado perfectamente, la competencia desleal, no hay semáforos que estén sincronizados, que le den prioridad al transporte público, los policías que en realidad son inoperantes cuando están en una esquina, a veces no sabemos a quién hacerle caso, o al semáforo o a la gente. Entonces, el tema es mucho más complejo que solamente la falta de dinero. Exactamente, Pamela, tú lo has dicho. Podrían inyectarle dinero, pero en unos meses va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, en el enlace microondas que ustedes transmitieron hace unos minutos, uno de los pasajeros dijo que deberían poner más buses. No necesitan más buses. De hecho, hay buses que están ahí sin funcionar porque hay 500 buses. El problema no es la cantidad de buses. El problema es la frecuencia con la que la autoridad del transporte coordina la salida de los buses. O sea, no hay una correcta coordinación en cualquier capital de América Latina. Hemos perdido a Juan Pablo. Yo estaba hablando un poco de la frecuencia, ¿no? ¿Buses hay? Juan Pablo, ¿nos escuchás? Sí, perdón. Te perdimos unos instantes, por favor, para que nos puedas reiterar tu respuesta. En muchos países, en muchas capitales de América Latina, hay una correcta gestión de la frecuencia de los buses. Es decir, cada cuánto tiempo debe salir un bus de la estación inicial e ir partiendo. En la mayoría de capitales de América Latina, en cada estación se comunica a la estación inicial que ya deben salir nuevos buses. O sea, hay una correcta coordinación de las frecuencias. Claro, Juan Pablo, pero si me permites, lo que sucede en las calles de nuestra ciudad es impredecible, ¿no? Y esa frecuencia podría ser perfecta al inicio, pero en el camino algo va a pasar y no hay forma de que efectivamente el bus llegue a la hora que estaba prevista a la siguiente estación. Totalmente de acuerdo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el centro de Lima. Cuando termina el carril exclusivo del Metropolitano, digamos, de la estación central, y va por Lampa y después dobla la emancipación, ahí, por ejemplo, me parece que es a Zángaro, donde hay un cruce ya vehicular, ya comparte el bus, ya comparte el carril. Entonces, basta con que en un cruce un colectivero o un carro particular se plante en el centro y se quede en el semáforo, va a entorpecer la viabilidad de ese bus, pero además de toda la cadena de buses que viene detrás. Y eso explica por qué, de pronto, en la estación Tacna, que está más adelante, pueden llegar vacíos ocho o nueve buses a la vez, porque se acumularon en el camino en cadena. ¿Y eso por qué pasa? Obviamente, por nuestra educación vial, pero también porque, según el contrato de concesión, deben tener la vía libre y policías de tránsito y semáforos que prioricen la fluidez de estos buses, que, claro, trasladan a 160 personas. Es decir, si trasladan a mucha gente, deberían estar priorizados. La conclusión, entonces, sería, Juan Pablo, que la frecuencia de los buses va a estar supeditada a la correcta infraestructura, carril, señalética, todo lo que hoy no tenemos. Correcto. Y me gustaría hacer una aclaración. No son 700 mil personas las que trasladan. Las que dijo Marco, sí. 700 mil viajes, viajes, son los que registran. Bueno, y es verdad también que los concesionarios dicen que esta cifra de 700 mil viajes no es correcta. Es solamente un anuncio del acto. En realidad son menos de 500 mil viajes al día. Entonces, según los concesionarios, no se pueden sostener las operaciones de todo el personal y de los buses y el mantenimiento solamente con 500 mil viajes al día. Bien, Juan Pablo, queda clarísimo. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pueda pasar en los siguientes días. La preocupación está ahí. Hemos escuchado a los usuarios. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 con 19 de la mañana. Avanzamos con más porque el ciudadano británico... ¡Gracias! ¡Gracias!